Turistas, bienvenidos el día de hoy a Dublín, Irlanda. Hola, llegamos a Irlanda y lo primero que notamos es que no hay Uber en el aeropuerto, así que es muy caro el taxi normalmente y de las peculiaridades de Irlanda que estamos descubriendo al llegar es que se conduce del otro lado. Les voy a mostrar un desayuno tradicional, se parece mucho al desayuno inglés, pero es, bueno, estamos en Irlanda y lo llaman desayuno irlandés. Es básicamente huevo, tocino, frijoles, papita, pan, salchicha. Pero es huge, como para resistir todo el día y no comer más. ¡Buen provecho! Turistas, llegamos a la fábrica de Guinness. Esta es la atracción principal aquí en Dublín, en Irlanda. Es muy popular una cerveza que está por todo el mundo de alta calidad. Y bueno, ya entré al museo, quiero compartirles que normalmente la entrada la compran antes o la pueden comprar por internet. Hacen una pequeña fila que la verdad avanza bastante rápido. Y bueno, es súper interesante, vamos a sacar a Bella ya de esta toma. Aquí está atrás la fábrica y como les digo, la entrada está en 30 euros. La verdad está muy buena, la experiencia está divertida. Y bueno, a pesar de que la cerveza no es como mi cosa favorita, tienen que venir sí o sí y la van a pasar muy bien. Les regalan también una cerveza, una degustación. Y pues la experiencia de verdad está muy sensorial, así que les dejo las imágenes. ¡Gracias! 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 Terminamos el recorrido y empezamos la mejor parte que es tomar tu Guinness en el Gravity Bar que está precioso. Vean nada más, les voy a enseñar. Pero es una vista increíble de 360 grados y es la parte más emocionante para ver toda la ciudad. ¡Está increíble! ¡Gracias! 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 Estamos ya probando la cervecita Inés Hice un sip, está rica, la verdad se siente justo lo que nos platican Que está como chocolatito, cafecito Y aprendimos también que es 1 a 1.8 centímetros de espuma Esa es la medida correcta Estamos en el Trinity College Igual es otro punto popular de la ciudad Y bueno, es solo una universidad muy bonita Vean nada más la arquitectura tan linda Y bueno, les recomiendo venir a conocer un poquito También es parte de la cultura conocer las universidades Son muy peculiares como las vemos en las películas Y bueno, el paseíto, el acceso es completamente gratis Hay una biblioteca de más de 200 mil libros antiguos Y la entrada ahí cuesta 18 euros más o menos Llegamos al hostel en el que vamos a pasar la última noche Los días anteriores estuvimos en un Airbnb porque estuvimos con Bella Pero hoy nos quedaremos aquí Y miren, hay un mapita que, bueno, la gente que se queda aquí pone un pin de donde viene Así que vamos a poner el nuestro Aquí Merito, en Hidalgo ¡Gracias! ¡Gracias! Para finalizar este video Claramente teníamos que visitar uno de los pubs más populares No solo en Irlanda, sino en todo el mundo Es el Temple Bar, está a mis espaldas Como dato curioso, aquí en Irlanda hay más de 700 pubs Y bueno, vamos a disfrutar un poquito A conocer qué tal, cómo es un Irish pub Como les digo, este es uno de los más populares Se ve muy divertido, muy interesante Así que yo me voy a despedir de ustedes, voy a disfrutar la fiesta en Irlanda Y no olviden suscribirse al canal Activar todas las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos pronto en otro viaje Viajando conmigo Vamos a la fábrica de Guinness Este es un lugar que sí o sí tienen que visitar Está en el top de atracciones Ustedes saben que normalmente yo no soy... ¡Suscríbete al canal!